Eres una linda mujer, tus labios saben a miel Si estoy despierto, sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo Me está lastimando, sigo delirando, por más que intento no te olvido Y el dolor me está matando, si estoy despierto, sigo antipensando El recuerdo de tu cuerpo poco a poco, me está lastimando Sigo delirando, yo sigo delirando Y al cerrar los ojos sueño con tu hermosura, linda figura A mi me encanta tu cintura mami chula, con solo imaginarte sube mi temperatura Y arde por mi vena, venza hacia mi calentura Ven que te quiero decir, lo que siento por ti Lo que siento por ti Si estoy despierto, sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, por más que intento no te olvido El dolor me está matando Sigo en ti pensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, sigo delirando ¿Por qué me haces esto? No puedo esconderme de ti, papi No sé dónde ir, escucho tu voz, veo tu linda sonrisa detrás de mi mente Los recuerdos me vuelven loca, aquí en mi cama Pensando, si te digo lo que siento por ti Lo que siento por ti Si estoy despierto, sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, por más que intento no te olvido Y el dolor me está matando Sigo en ti pensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, sigo delirando I wanna love you, can't fight it anymore Quiero ser la única en tu vida Yo siempre te he necesitado So long I've been loving you, wanting you, missing you Vuelve, vuelve pronto que yo no puedo sin ti Y me siento tonto si tú no estás junto a mí Acortemos la distancia, me quítame las ansias Quiero estar contigo ahora, necesito tu ganancia Muchas más vueltas, sé que también tienes ansias No demores mami ahora, aprovecha mi estancia Si estoy despierto, sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando Por más que intento no te olvido y el dolor me está matando Sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, sigo delirando Adiós My baby, my baby No demores mami ahora, necesito de tu cuerpo a tu cuerpo